Gracias. ¿Quieres agua? Ya tengo. Les recordamos que nos encontramos en un edificio seguro, sin embargo debemos estar preparados para cualquier contingencia, por lo que pedimos su apoyo manteniendo la calma y siguiendo las instrucciones que el personal de seguridad y protección civil del Palacio de Bellas Artes nos dará sobre repliegue y evacuación del recinto. Es importante que una vez fuera del lugar no intente ingresar hasta que se haya realizado el debido protocolo de revisión. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Es el turno de mis queridas amigas y colegas Sandra Cetina y Andrea Rodríguez, ellas son egresadas de nuestro posgrado en Historia del Arte y ellas nos presentarán de manera individual los resultados de una investigación que tuvieron la oportunidad de hacer en Perú, en Lima y bueno, y como parte también de este proyecto interdisciplinario dedicado a la materialidad y el color en el arte mexicano moderno. Entonces, vamos a primera de este trabajo en colaboración, vamos a escuchar primero a Sandra Cetina, cuya participación se llama Diálogo sobre la pintura mural en México y en Perú y ella va a analizar sobre todo la creación de Diego Rivera y las virtudes cardinales de José Sabogal. Bueno, pues muchas gracias Dafne, agradezco al Museo del Palacio de Bellas Artes y a la propia Dafne la pulida organización de este encuentro, que como ya se ha mencionado, presenta resultados del proyecto académico financiado por la DGAPA, La Superficie y el Color, Estudios Interdisciplinados sobre el Arte Moderno Mexicano, que tuvo como centro de atención originalmente el arte de la década de 1920 en general y la producción pictórica-moral en particular. Bueno, pues… Exacto. Gracias a este financiamiento fue posible integrar equipos interdisciplinarios en los que participaron estudiantes del posgrado en Historia del Arte, de Licenciatura y posgrado en Física, Química y Arte, así como Viajar, Poner Andamios, y para estudiar y documentar los murales de la creación de Diego Rivera en México, bueno aquí están los andamios en Lima, que fue todo una aventura, y las virtudes cardinales de José Sabogal en Lima, Perú, así como algunas otras pinturas de Caballete del mismo periodo, justo del doctor Atle, para promover el conocimiento de su obra temprana. En esta intervención intentaré esbozar el diálogo entre la vanguardia peruana y mexicana, entre José Sabogal y Diego Rivera, y estoy muy nerviosa de tener aquí expertos en Sabogal, porque obviamente no soy muy experta en el arte peruano, pero a partir del análisis de la pintura. Me interesa mostrar la manera, les voy a volver a poner las virtudes, la manera en que Sabogal hizo suyos algunos problemas artísticos del programa vanguardista de la creación. Esta apropiación no sólo fue formal y técnica, aunque pondré mucha atención en este aspecto. También intentaré mostrar que ambos artistas siguieron a Vasconcelos en la propuesta de crear una síntesis cultural, a la vez nacional y universal, a través de índices iconográficos. Advierto que se trata de un trabajo en curso y que apenas me he familiarizado con la interesante situación política, social y artística del Perú en la década de 1920. Aclaro también que este trabajo parte de un esfuerzo colectivo, como ya lo mencionó Dafne. Las imágenes visibles, infrarrojas y ultravioletas que verán fueron realizadas por Eumeli Hernández de la ANSIC y EUNAM y las de falso color infrarrojo por Isaac Rangel del Instituto de Física de la UNAM. Agradecemos el apoyo a la DGAPA y a las Fuerzas Armadas del Perú que resguardan el panteón de los próceres para realizar el estudio. Asimismo, Andrea García contribuyó a la investigación con sus conocimientos sobre el arte peruano y aportó una serie de documentos que muestran el interés de Sabogal por la técnica de la pintura y ha desarrollado ella también sus propias preguntas de investigación, como se apreciará en la siguiente presentación que se encabalga con esta. El impulso para viajar a Lima, en realidad lo dieron Renato y Andrea, fue la escasa información que existen sobre los murales de Sabogal y las notas y recetas que el pintor peruano recabó en dos cuadernos, les estoy poniendo el primero, productos de sus viajes a México. El más interesante por el tema que nos ocupa es de 1923, allí describe la fórmula para la encáustica a la manera de Rivera, un mordiente para aplicar oro, también para la preparación de temples de huevo o caseína. En un cuaderno posterior, un documento que es oro molido para alguien como yo interesada en la técnica, Sabogal retomó recetas de encáustica, fresco, duco, temple y caseína, recopiladas en viajes a México. Además, elaboró un índice y compiló otras fuentes documentales, por ejemplo, retomó la encáustica en cinco artistas, Rivera, Siqueiros o Higgins, un pintor parmesano y los monjes del monte Atos. Este tipo de literatura artística describe una práctica codificada que obliga a una interpretación compleja en la que interviene el estudio material de los objetos artísticos, la reproducción experimental y, por supuesto, muchas técnicas analíticas, químicas y físicas. Aquí intentaré empezar con esto. Sabogal fue un pintor cosmopolita de la misma generación que Rivera, educado en Buenos Aires y en España. En sus inicios siguió de cerca el modernismo de Hermenegildo Anglada Camaraza o Ignacio Zuluaga y en su práctica pictórica se encontraría más cercano a un pintor como Roberto Montenegro. Sin embargo, prontamente dio un giro a sus intereses y eligió la vanguardia mexicana como punto de referencia para América Latina, probablemente guiado por su cercanía con José Carlos Mariátegui. En noviembre de 1922, apenas iniciado el programa artístico promovido por Vasconcelos, decidió viajar a México, en lugar de España, para vincularse con el joven movimiento. Este gesto da cuenta de su inquietud por la creación de una vanguardia propia. Sabogal llegó a México a fines de 1922, cuando Rivera concluía la creación. Después viajó a Guadalajara y, según su propio testimonio, probaría la encaustica al colaborar en Alfareros Tonaltecas, esta obra que ven ustedes, con Carlos Orozco Romero. Rivero dirigía, o así aparece en varios documentos, el proyecto y obviamente proyectó sus sombras sobre el mismo, que siempre pareció pálido reflejo de la creación. Sabogal debió colaborar muy al inicio, pues las fuentes en México no nos dan cuenta de ello. Orozco Romero inició en agosto de 1922 y Sabogal estaba ya en Lima hacia junio del mismo año. Bueno, aquí solo quiero mostrar algunas imágenes, justamente esta donde es evidente que Orozco Romero está retomando el tipo de figuración constructiva que llamaba Rivera y estas son algunas de las gilografías que publicó Sabogal a su regreso a Perú y, bueno, especialmente quiero que pongan atención en la de la derecha, que va a tener cierta resonancia justamente con los murales que veremos. Y cómo va a cambiar y va a elegir este primitivismo, este tipo de construcción en donde es muy evidente la factura. Aquí pongo otro. Y, bueno, un par de imágenes también más, porque sí hay, me parece que además de con la creación, mucha cercanía con las imágenes de Orozco Romero en lo que veremos después de los los acercamientos de las virtudes cardinales. Bueno, debo decir, bueno, aquí les voy a presentar, este es el Panteón de los Próceres, pero debo decir que el viaje fue muy provechoso para Sabogal. También le hizo consciente del apoyo estatal que cobijaba a los muralistas mexicanos y a partir de entonces buscaría aproximarse al Estado. A su retorno publicó algunas de las gilografías, que acabo de pasar, hechas en México, y declaró en una entrevista que en México se daba el más serio movimiento americano y que Rivera era el más firme apoyo, pintor enorme, mordaz, digno jefe del movimiento renovador. También elogió el sistema de Vasconcelos en la contratación de jóvenes pintores como educadores y pronto conseguiría un puesto en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Puede entenderse esta entrevista como un esbozo de su programa artístico. Para finalizar, dijo, y lo cito, ahora pintaré, mientras se presente en Lima la ocasión de ejecutar algún trabajo mural, si no, marcharé al Cusco a buscar temas de caballete. Su llamado fue escuchado, pues a pesar de que su primera comisión fue denegada, al poco tiempo recibió el encargo del gobierno de Augusto B.L. Guía para pintar las pechinas del Panteón de los Próceres, el edificio que ven en la imagen. Sus murales se integraron a un proyecto de remodelación del antiguo Templo de San Carlos del arquitecto francés Claude Saoud. Saoud implementó un ecléctico programa de decoraciones musivas, vitrales, esculturas, relieves en bronce, que imprimían una nueva función al templo, que preservó su retablo principal y su aire de sacralidad. Aquí está el retablo. La renovación se concentró en la cripta que alojaría los restos y cenotafios de los héroes. Se trató de un proyecto que conmemoraba el centenario de la Batalla de Ayacucho, a pesar de que en 1924 únicamente alojó los restos del venezolano Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, un héroe civil. Una fotografía de diciembre de 1924, el día en que Leguía inauguró el Panteón de los Próceres, muestra a las virtudes pintadas por Sabogal sobre las pechinas, mientras se oficia la ceremonia. En un acercamiento, es posible ver que el cintillo decorativo que corría sobre el tambor de la bóveda, entre la justicia y la fortaleza, llevaba ya la leyenda el Perú a sus héroes. Sin embargo, al parecer estos mosaicos han sido reemplazados por una de factura más reciente. Al compararlos con los que aún decoran la cripta, es posible notar que los más recientes fueron realizados en azul sobre dorado, mientras que el contraste era inverso originalmente en letras doradas sobre fondo azul. Los tonos azul y dorado unían, formal y simbólicamente, los mosaicos de inspiración bizantina y los murales de Sabogal. En un programa que se desenvolvía en tres niveles, pues un óculo de cuatro metros de diámetro al centro del transepto permite la visión de toda la bóveda desde la cripta y viceversa, siguiendo el modelo de la tumba de Napoleón en Les Invalides, por supuesto guardando toda proporción. De manera que los motes y marcadores toponímicos… Los motes y marcadores toponímicos de las gestas victoriosas en la batalla de Ayacucho podrían vincularse también con el sentido de las virtudes. Cepita con la justicia, Ayacucho con la fortaleza, Pichincha con la prudencia y Junín con la templanza. Las virtudes más viriles, la fortaleza y la justicia, enmarcaban la frase sobre la heroicidad peruana. Mi ignorancia sobre el simbolismo de estos eventos me impide ir más allá. También desconozco el sentido de la marcada preferencia por los tonos azul y dorado, aunque aventuro una posible explicación en las primeras insignias peruanas de 1820, que en el escudo portaban un dorado sol emergiendo de la serranía andina rodeado por el mar. He seguido este camino para hacer evidente que Sabogal eligió un marcado bizantinismo en sus primeros murales, indudablemente apropiándose del modelo de la creación, pero también como una elección lógica que se adecuaba a la perfección al programa arquitectónico y musivo plantado por Saúl. Como Rivera, muchos arquitectos y artistas antes y después recurrieron al esplendor de Bizancio, imaginario por desconocido como un antecedente aristocrático, griego y oriental y católico a la vez, que además constituía un estilo decorativo sobrio, aquí pongo una imagen de Ravenna, refulgente y primitivo, que sutilmente se deslindaba de occidente. Pensemos a William Morris, a John Roskin o programas como Sacré-Cœur, los templos de Baviera, los murales mosaicos religiosos de Gino Severini en Suiza, que les voy a poner ahora, después de 1924, aquí estoy usando uno de 34 porque realmente hay pocas fotos a color de ellos, así también en el Perú. Indudablemente, en las virtudes cardinales, Sabogal retomó a Bizancio a partir de Rivera, pues no sólo incorporó lunetos cubiertos con lámina de oro para enmarcar sus alegorías, sino que realizó la misma operación de síntesis formal y simbólica al retratar mujeres con rasgos fisonómicos diversos, como para integrar tipos indígenas y criollos que representan el cuerpo nacional. Sugirió posturas masculinas para la fortaleza y la justicia, las virtudes de rasgos indígenas, arriba, y femeninas para la prudencia y la templanza, que parecen mujeres mestizas o criollas. El mural de Rivera insiste en imponer supuestos raciales o de género a sus alegorías y Sabogal lo subrayó a sí mismo en las posturas más abiertas y frontales en las virtudes masculinas e indígenas y cubiertas y sinuosas en las femeninas mestizas. Sobre la factura, aquí les pongo una imagen más cercana, sobre la factura se sabe muy poco. Una fotografía retrata a Sabogal subido en un andamio de madera, que le agradezco a Fernando Villegas, pero es imposible ver otros elementos o una paleta únicamente, que en lugar del característico overol de los muralistas mexicanos, el peruano optó por una bata de laboratorio como atuendo de trabajo. Al parecer los muros del templo estaban fabricados en quincha, una técnica tradicional peruana de bajareque de carrizos cubiertos por adobe. Posiblemente por ese motivo, voy a poner esta imagen muy científica, lo siento, empleó un mortero de yeso mezclado con fibras textiles, como se pueden ver aquí, aquí están las fibras textiles, con fibras textiles, como se detectó en esta muestra, y en otras muestras también encontré yeso, tanto en la preparación como en la superficie pictórica, como en la muestra del lado derecho, que es de color viridian, pero está vista bajo un microscopio electrónico de barrido, donde se distinguen los pigmentos sumergidos en una matriz de espículas de yeso. Sé que esto es difícil de ver, pero bueno, son esas como agujas que se encuentran por ahí, y les voy a poner ahora una imagen donde, bueno, aquí sí van a poder, este es un verde de cromo, pero todo lo que la rodea son partículas de yeso. Aquí, bueno, es el mapeo elemental. Pero lo más llamativo es que cuando el yeso estaba aún fresco, Sabogal realizó los trazos de sus monumentales virtudes a través de incisiones, y creó una textura rugosa, posiblemente empleando un cepillo metálico. Creo que es fácil observarlo en estas fotos. En ese sentido, imitó la apariencia del concreto amartelinado del anfiteatro Simón Bolívar. Bueno, aquí les voy a poner también, además, puso su firma incisa por muchos lugares. ¿Qué tiene? Bueno, el amartelinado y el tipo de cincelados que usó Rivera, que fue como un gesto muy marcado, con los que perfiló sus figuras, dotándolas de una presencia escultórica. Aquí se puede ver como la textura que tiene naturalmente el muro de concreto del anfiteatro, y que Rivera contrarrestó por medio de esos perfiles incisos. Por otro lado, debo decir que Sabogal usó una paleta muy simple, constituida esencialmente por tierras, óxido de hierro, de tono pardo, rojo y violeta, posiblemente de origen industrial, los famosos colores de Marte. Añadió dos colores de azul, fácilmente distinguibles, mediante infrarrojo de falso color. Bueno, aquí es de donde tomé las muestras, la imagen anterior eran pequeñas muestras, como pueden ver todas son muy marginales y laterales, para poder indicar. Pero son el amarillo y el azul, que ahora describiré, y los tonos tierras en las encarnaciones, y un verde de croco. Bueno, sí. Bueno, lo que les decía es que justamente en estas imágenes infrarrojo de falso color, es fácil ver, bueno, cómo fue mezclando básicamente estos pigmentos muy sencillos. Esto fue algo también que siguió Rivera. El más llamativo de los pigmentos que usó, bueno, además de los pigmentos de tierra, usó azurita y ultramar para los tonos intensos. También detecté otros pigmentos de fabricación moderna presentes en la paleta de Rivera, blanco de zinc, amarillo de zinc, amarillo de cromo y verde viridian. El más llamativo de estos pigmentos es la azurita, que cayó en desuso desde el siglo XIX, en favor de pigmentos más estables y menos caros. Pero realmente aún me falta confirmar esta hipótesis. No ha sido posible confirmar el tipo de aglutinante que utilizó Sabogal, pero dudo mucho por la consistencia de las muestras, la presencia del yeso, la textura porosa, que sea encaústica, que fue la primera hipótesis que un poco nos hizo viajar a Perú, tratando de encontrar la fórmula de Rivera en Sudamérica, pero bueno, no creo que no va a ser así. Pero parecería más un temple, o si fuera acaso, una encaústica a la cera púnica, es decir, un temple de cera. De manera que técnicamente parecería que Sabogal no siguió a Rivera, sino que con menor esfuerzo y en menor tiempo, logró imprimir a sus murales los efectos plásticos que consideró bizantinos o primitivos. El rasgo más interesante de los primeros murales de Sabogal es que también produjeron, además de la síntesis pictórica de elementos bizantinos, una iconografía inventada, como la de Rivera, que parte de las propuestas de Vázquez con celos y subsume diversos elementos en un todo no armónico, pues introduce índices peruanos dentro de los rasgos universales. Bueno, tengo también la hipótesis de que, bueno, este es un monumento que se hizo en París después de 1919, las festividades de la paz, ya había un cenotafio, son muy marcadamente distintas las posturas de Sabogal, totalmente frontales. Pero bueno, como he dicho, no siguió ningún manual clásico de iconografía, esto es igual que lo que hizo Rivera, para su representación de las virtudes. Por ejemplo, para la fortaleza siguió el modelo del pendón de Rivera, voy a poner ahora, pero en lugar de caracterizarla como a Juana de Arco, como lo hizo el mexicano, la presentó como una especie de guerrera indígena desafiante en su gesto y postura, que porta un escudo pendón en el que se advierte una ruina incaica, tomada de una síntesis cerámica posiblemente y un puma. Bueno, aquí está. Las alegorías más arriesgadas y aún de raigambre marcadamente simbolista, bueno, aquí les voy a mostrar el puma primero, que creo que tiene que ver con este tipo de vasijas incaicas, y ahora vamos a ir a las alegorías más arraigadas y de raigambre marcadamente simbolista, acompañan a las virtudes a manera de ensoñaciones resueltas en grisallas violetas sobre las esquinas de las pechinas. En el caso de la fortaleza, que es la imagen que estamos analizando, presenta a la izquierda a una mujer atada que sufre un martirio al ser quemada en la hoguera y a un ser alado la visita, tal vez un cóndor o un querub, un indicio que, bueno, como me señaló Fausto Ramírez, tal vez podría estar vinculado al yaguar fiesta si es que se tratase de un cóndor. Y del otro lado presenta una eremita en una cueva con una palmera al fondo, como indicando la fuerza interior en ambos casos y no la fuerza guerrera. Muchos de estos detalles grisallas fueron logrados por medio de tonos de óxidos de hierro de color violeta mezclados con azul de ultramar y son realmente pocos visibles sobre el piso del templo. Tampoco las variadas maneras en que Sabogal firmó cada una de las pechinas son realmente visibles a la distancia, pero es posible decir que aunque Sabogal retomó varias de las propuestas del mexicano, las hizo propias e imprimió una interpretación muy personal de los conceptos tratados, muchos más narrativa y simbolista. Para finalizar, debo decir que el único material en que ambos pintores coincidieron fue, bueno, además de la hoja de oro, que debo decir que la hoja de oro que usó Sabogal era casi completamente oro. No sé si esto sea porque en Perú debe de ser menos difícil conseguir, no sé, pero es un oro muy… Rivera usó un oro más barato, digamos. Y fue la invención de un mordiente para adherir la lámina, constituido a partir de una preparación de amarillo de cromo y blanco de zinc con algunas partículas de plomo que es idéntica en ambos murales. Y bueno, aquí estoy poniendo un poco un acercamiento a la lámina de oro, a la muestra, y aquí, como pueden ver, hay bastante zinc y cromo en ese mordiente y esa preparación. No tengo una conclusión, realmente es un trabajo muy en proceso, pero simplemente me parece como muy interesante realmente poder fijar la manera en que estos dos artistas entraron en un diálogo pictórico. Y creo que, bueno, entre más conozco lo que estaba ocurriendo en Perú en la década de 1920, me parece que sería mucho más interesante explorar estos caminos. Y bueno, seguramente ese cuaderno de Sabogal con todas las fórmulas de los pintores mexicanos nos dará investigación para muchos, muchos años. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Abrimos la ronda de preguntas, por favor. Natalia. Gracias, Sandra. La verdad es que nadie nunca ha mirado estas pechinas en el Perú. Nosotros las publicamos con Luis Eduardo Bufardi en el libro de Sabogal, pero un poco a la volada como documentación general en el libro, y me parece fascinante simplemente mirarlas bien. Y creo que está muy acertada la relación con el Rivera del 22, pero me pregunto por estas fórmulas. Una de las que mostraste dice 1930. Sabogal estuvo en México hasta donde yo sé, en 1922 y en 1943, y no estuvo en el medio. ¿Cuál sería su fuente? ¿Tienen alguna idea? ¿Existen otros documentos sobre las fórmulas de los muralistas? Son más bien preguntas que… No sé, exacto, no sé si… Porque hay varias fórmulas de los 30, si es interesante, están datadas, y hay varias fórmulas que son de los 30 y otras que son de los 40. Yo pienso, yo puse justo que el cuaderno debería ser posterior a los 40, o sea, el segundo cuaderno, porque tiene el fresco de Orozco, o sea, de verdad es fácil, el duco de Siqueiros, o sea, tiene realmente como todas las técnicas de los muralistas mexicanos, y no sé si haya un viaje en medio que no tengamos idea, ¿no? Entonces, a lo mejor es raro, ¿no? Porque dice 1930, sí, dice 1930. Salvo que… Y ahí la pregunta va para Andrea. Para Andrea, que… En realidad, Moisés Sáenz haya servido de alguna manera de intermediario en sus idas y venidas, porque fueron varias idas y venidas en los 30, ¿no? Claro, sí. Renato. Toda esta historia, a mí me tiene fascinado una figura, que bueno, no es un pintor, que es Esteban Pavletich, y este hombre se vuelve fundamental en 1929 y 30 como editorialista del Nacional, es uno de los creadores del sistema ideológico del Maximato, a lo mejor es Esteban Pavletich, un intelectual peruano que estuvo exiliado aquí. Sí, o correspondencia, ¿no? También tal vez que se hubieran escrito, no sé. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? A ver, sí, Andrea, por favor, gracias. Pregunta interna. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que esta es una relación muy interesante, me gustaría explorarla más, lo de Fáenz y lo de los exiliados en general, porque creo que hay mucha discusión con Magda Portal, es decir, hay varios personajes que están carteados, ¿no? Pero en este caso me gustaría preguntar sobre también la idea como de integración de, digamos, de los murales a la parte arquitectónica, que también creo que es otra idea que se está moviendo, que está como latente dentro de estos dos proyectos, ¿no? Tanto la creación como las virtudes cardinales. Sí, pues, bueno, lo primero fue descubrir que sí eran parte del mismo proyecto, porque lo comentamos, ¿no? O sea, esta idea justo de visualidad desde la cripta hacia arriba. Obviamente, debo decir que la bóveda está muy arriba y, como dice Natalia, realmente los murales tienen una cantidad de detalles, están firmados por todos lados. O sea, no me daba tiempo de presentarles todo, pero seguramente en la versión impresa vendrán muchas más imágenes, si así me lo permite el comité editorial. Pero sí, evidentemente, sí, creo que sí están integrados, sobre todo por esto del azul y el oro, ¿no? O sea, todas las virtudes están en esos dos colores y todos los… Y bueno, ya confirmé justo viendo las pocas fotografías que hay también del evento de inauguración del panteón, ¿no? Quizás solo agregar que el cuaderno también es como una colaboración, ¿no? Justo de varios pintores, entonces también es como que hay que pensarlo en clave como de que los que venían, por ejemplo, Julia Codesío, que viene a mitad de los 30, se llevan algunas de las recetas, van como que justo hay la documentación de quién recopiló qué recetas, ¿no? Entonces, es interesante verlo como un proyecto colectivo de personajes que todos están buscando cómo reproducir las técnicas, ¿no? Cómo socializarlas también, o sea, ya en una discusión más amplia sobre la técnica. Y sobre precisamente sobre estas notas, ¿explica mucho más como su relación con los artistas mexicanos en este tratado o no? No, realmente sí son muy breves, ¿no? Y son muy técnicas. Entonces, sí son las explicaciones detalladas de qué materiales están usando. Yo, de hecho, usé todo este grupo de fórmulas para analizar, para mí fueron súper útiles para analizar la encaústica de la creación, ¿no? O sea, porque justamente esta describe como cuál es el sentido de agregar un material u otro. Pero, como digo, es una práctica muy codificada. En una primera lectura es un material muy árido. No creo que un historiador del arte, ¿no? O sea, pueda como aproximarse tan, ¿no? Con traducir eso. Es más, yo no puedo traducirlo hasta que no hago el análisis de las obras concretas. Y como he dicho, en realidad inventaron técnicas, ¿no? O sea, Rivera inventó una técnica mexicana de la encaústica que transmitió a Sabogal y que, bueno, al parecer Sabogal al menos en los murales no la usó. Yo tengo la impresión que tal vez en algunas pinturas de caballete sí, pero bueno, eso queda para una próxima investigación. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, el Museo del Palacio de Bellas Artes otorga el presente reconocimiento a Sandra Cetino Caña por su participación en la ponencia, diálogos sobre la técnica mural en México y Perú. Primera parte, la creación de Diego Rivera y las virtudes cardenales de José Sabogal. Firma el director del Museo del Palacio de Bellas Artes y al director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Bueno, seguimos hablando de trabajos colaborativos. Andrea, por favor. Bueno, es el turno de Andrea García Rodríguez, como una segunda parte de esta investigación que empezaron ella y Sandra en Lima, de estos murales de Sabogal. Y el título de su participación es Diálogos sobre la técnica mural en México y Perú, el encausto quechua y los queros en la pintura peruana de los años 20. Andrea. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de abrir este espacio para discutir. Gracias, bueno, al proyecto Papit, la superficie y el color. Gracias a Sandra, a todos los miembros del seminario por las discusiones. A Renato, gracias también a Natalia por todas las discusiones que justamente tienen que ver con este tema. Y bueno, a Fernando Villegas, que también estuvo presente durante nuestra visita a Lima. Digamos que esta es una parte complementaria de la discusión de Sandra, un poco viendo hacia finales de la década de los 20, para ver cómo Sabogal continúa el proyecto del muralismo. Y al mismo tiempo, cómo esto entra en diálogo con Amauta, que es parte de lo que estamos aquí discutiendo. Entonces, varias de las imágenes que voy a presentar están en la muestra. Y también un poco el esfuerzo es como para vincular este proyecto con lo que vamos a ver en las salas allá arriba. Bueno, empiezo. La recepción del muralismo mexicano en Amauta inició con la obra de Diego Rivera. En su cuarta edición, la revista presentó una biografía sumaria redactada por el propio artista… Es que yo veo tu presentación. No sé si… O sea, aquí… No sé, no está señalando esa… Bueno, voy a seguir en lo que vemos. En su cuarta edición, la revista presentó una biografía sumaria redactada por el propio artista, por Diego Rivera, acompañada de un conjunto de reproducciones de su obra y dos retratos del pintor extendidos a lo largo de cuatro páginas. El cierre de la muestra gráfica de Rivera coincidía con el final de una misiva de Víctor Raúl Lalla de la Torre a Amauta, titulada Nuestro Frente Intelectual. En ella, el dirigente aprista apuntaba a la revisión de la historia y los valores del pensamiento peruano como una de las consignas más importantes de la naciente revista. Sus combativos párrafos contra la hegemonía intelectual se contraponían a los retratos estoicos de Otilio Montaño y Cuauhtémoc como una alusión a los protagonistas de los nuevos relatos épicos de la modernidad. Acompañado de una reproducción del fresco Xochipilli en medio de la selva de Rivera, el mensaje final de Haya de la Torre señalaba la misión de Amauta, así lo titulaba. Y leo, ustedes tienen una gran tarea a realizar. Reivindiquen la historia, la literatura, el arte verdaderamente peruanos y arrojen lo que en ellos hay de impuesto, de artificioso, de burgués. Reivindiquen el Perú incásico para la gloria y la eternidad del poder civilizador del más avanzado Estado comunista de la antigüedad. Y reivindicando el Perú incásico en su arte, en su tradición, en su cultura, nos ayudarán a justificar la reivindicación política y económica de las razas indígenas alma de la América del Sur. El diálogo suscitado por la puesta en página del cuarto número de Amauta sugería una relación estrecha entre el papel de la revista como tribuna abierta a los lectores y la obra mural. Desde la cual también era posible hacer una revisión de los valores nacionales e incorporar a las poblaciones históricamente marginadas a través de un dispositivo visual liberado de los temas y formatos del arte burgués. El presente trabajo analiza cómo el muralismo se configuró como un territorio de crítica, a partir del cual el artista peruano José Sabogal aspiró a materializar una relectura de la historia y los valores nacionales ante la mirada pública. La investigación de las técnicas murales emprendida por Sabogal en 1922 y desarrollada a lo largo de más de dos décadas, conrió en paralelo con sus reflexiones sobre el arte precolombino y popular en el Perú. De esa manera, Sabogal aspiraba a poner en evidencia el alto desarrollo de las técnicas artísticas de los antiguos creadores inca y restituir su valor plástico a través de la pintura mural en edificios públicos. Sin embargo, dicho proyecto tuvo pocas oportunidades de concretarse. En ese sentido, se puede pensar que la labor de Sabogal en Amauta cumplió, en alguna medida, el propósito de ocupar los espacios y las discusiones que en el arte mural expuso limitadamente. Ejemplo de ello son los frisos para la exposición iberoamericana de Sevilla, que Natalia Maglouf mencionaba en la mañana, publicados en el número 22 de la revista, que retomaré hacia el final de este trabajo. Como ha analizado Natalia de la Rosa en el catálogo para esta exposición… Gracias. Ok, ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, solo retomando, este es el despliegue impreso, digamos, de cómo empieza el diálogo entre Haya de la Torre y Rivera. Lo interesante es, digamos, el diálogo final, que era lo que mencionaba Xochipilli, junto a la misión de Amauta, que postulaba programáticamente Haya de la Torre. Acá vemos una imagen más cercana y también me interesaba mostrar cómo en labor se reproduce la misma imagen en el 28, un poco, y aunque no voy a poder explorarlo ahorita, para ver cómo se va creando una, digamos, una resonancia de las imágenes a partir de los diferentes proyectos impresos de Mariátegui. Esta es la cita de Haya de la Torre y ahora voy a esta parte. Como ha analizado Natalia de la Rosa, el modelo mexicano de arte revolucionario y proletario que mayor atención recibió desde las páginas de Amauta fue el impulsado por las Escuelas de Pintura al Aire Libre, los Centros Populares de Pintura y la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa. Tras la tercera y cuarta ediciones, en las cuales se publicaron reproducciones de murales de Rivera y una entrevista realistada por Esteban Pagledich, el muralismo mexicano no volvería a aparecer dentro del repertorio gráfico, sino hasta el número 22. En dicha edición, correspondiente a abril de 1929, Amauta dedicó la sección de arte americano y occidental a la difusión de la obra de cuatro artistas de diferentes partes del globo. El pintor expresionista alemán George Cross, el pintor italiano, gracias, miembro del novecento italiano Piero Maruzzi, el muralista mexicano Fernando Leal y el pintor indigenista peruano José Zabogal. Los cuatro conformaban un amplio espectro de propuestas visuales e incluso posicionamientos políticos en concordancia con la apertura estética de la revista y del propio Mariatek. Con las reproducciones de Leal y Zabogal, la discusión sobre la obra monumental concebida para exhibirse en los espacios públicos demostraban un renovado interés. De Leal se presentaba una reproducción del mural al fresco La fiesta del señor de Chalma, pintado en la antigua Escuela Nacional Preparatoria entre 1922 y 1923. Aquí vemos la imagen del mural actualmente. De Zabogal, por su parte, se incluían siete reproducciones de los ocho frisos al temple que el pintor había realizado para el pabellón peruano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Cabe mencionar que para ese momento, abril de 1929, la separación ideológica entre Haya de la Torre y Mariatek Guilla era evidente. También no era el distanciamiento entre el líder aprista y el grupo 30-30, del cual Fernando Leal formaba parte y que se puso en manifiesto en el segundo manifiesto 30-30. La presencia de Leal se consolidaría hacia los siguientes números de Amauta, con la reproducción de su mural La escala de la vida, de la cual voy a hablar brevemente hacia el final de este texto, y una crónica de Tristan Maroff en el Atelier del Pintor, publicada en el trigésimo número. Aunado a ello, la relación entre Fernando Leal y José Zabogal podía datarse años atrás. Como ya se ha mencionado, en noviembre de 1922, Zabogal y la escritora limeña María Viese se unieron en matrimonio y partieron rumbo a México al siguiente día de su boda. El periplo incluyó Mérida, Veracruz, la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Manzanillo. Su arribo coincidió con un periodo de intensa actividad cultural, no solo en la capital mexicana, sino también en Guadalajara. La ciudad formaba parte de un renovado movimiento artístico e intelectual, impulsado por el Centro Bohemio, la creciente afluencia turística a los alrededores del lago de Chapala y el auge de la producción alfarera en las regiones aledañas. Particularmente este punto me parece importante. Un foco de irradiación cultural era sin duda el Museo del Estado, inaugurado en 1918 y dirigido por Juan Ixcafarías, ahí vemos una foto del museo, quien había comisionado al joven pintor Carlos Orozco Romero para pintar tres murales en el edificio, uno de los cuales mostró Sandra. De ese modo, Sabogal presenció el proceso de aprendizaje de la encaustica que Orozco Romero atravesó durante la elaboración de los murales y la ensayó junto a él, según su propio testimonio. Asimismo, ambos coincidieron en el interés por el grabado que Sabogal había practicado junto a Jean Charlotte y Fernando Leal meses atrás. Uno de los aspectos que más destacó Sabogal sobre México al regresar al Perú fue la importancia que el arte popular ocupaba entre los artistas mexicanos. Si bien su deseo de pintar frescos en el Perú tuvo poca fortuna en aquellos años, tras el viaje que el artista realizara al sur del país con el pintor Camilo Blas, su interés por entender el papel de las artes populares en la historia peruana fue en ascenso y en particular el pintor orientó sus reflexiones hacia la vinculación de las artes precolombinas con las técnicas murales, como lo hicieran sus contemporáneos mexicanos. Y esto fue parte de lo que incorporó a su propio programa artístico. En ese contexto, se puede situar el desarrollo de su reflexión sobre el Quero, que sería publicada formalmente hasta 1952. Como explicaba Sabogal en dicho escrito, el Quero fue uno de los diversos tipos de contenedores usados desde la época precolombina para la chicha. Estos son algunos de los dibujos publicados en su estudio del 52. Elaborados con gruesas paredes de madera u otros materiales, el pintor destacaba el enorme valor de la técnica quechua que permitió fijar el color en dichos objetos sin mayor desgaste a través del tiempo. El procedimiento había sido descubierto por los indios de Pau Cartambo, quienes habían encontrado la resina que permitía la adherencia permanente del color a los muros de madera del Quero. A su vez, el mismo procedimiento fue adaptado para pintar máscaras, cerámica y telas, en las cuales la gama cromática se diversificó. Este es el dibujo de la derecha, es de Sabogal, publicado en el 52, y el de la izquierda fue publicado en la revista del Museo Nacional en 1932, bueno, por Alejandro González Apurímac. Entonces, empezamos aquí a ver cuáles son las fuentes de estudio que está ocupando Sabogal durante todos estos años, estamos hablando de los frisos del 29, pero vemos que, digamos, fue una reflexión durante varios años. Ahora voy a pasar un poco más a eso. Esta es, digamos, la paleta quechua, como Sabogal la denominó, había llamado su atención desde el viaje emprendido junto a Camilo Blas en 1924, y justo del 25 es esta imagen. Dos obras de ese periodo, Indio de Pau Cartambo y Chulillo de Pau Cartambo, dejan ver la búsqueda por una suerte de cromatismo telúrico, asociado no sólo a las creaciones de los indios de esa región, sino también intrínsecamente vinculado al despliegue geográfico y las cualidades del suelo andino. En el marco de esa búsqueda, Sabogal afirmaba, cito, los indios tarascos de Michoacán en México y los indios queros de Pau Cartambo en el Perú lograron sus propios descubrimientos de materias oleaginosas y resinas y sus pigmentos colorantes, animales y minerales, cuando Cristóbal Colón aún no había nacido. Cierro cita. De acuerdo con el pintor, ambos habían encontrado una técnica perdurable, similar a las técnicas empleadas por egipcios, helenos y romanos. De ese modo, el pintor enfatizaba el carácter avanzado del desarrollo técnico y artístico de la cultura inca, legitimando su complejidad y su larga continuidad a partir de la equiparación con las culturas de la antigüedad occidental. Como han señalado otros autores, entre ellos Natalia Majlouf, el uso del quero como fuente de inspiración para los frisos de la sección de minería en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, fue una excepción dentro de la obra de Sabogal. Estos son algunos de los frisos, los voy a ir pasando porque son ocho. Dado que su enfoque apuntaba más a una reelaboración del pasado a partir del índio y su presente, el pintor empleó escasamente los motivos y las formas precolombinas en comparación con otros artistas del periodo, como Elena Iscue, que ya se mencionó, o Antonino Saldaña. Sin embargo, su incorporación puso en evidencia el particular interés del artista por proyectar monumentalmente el repertorio visual de los queros virreinales, así como extraer en alguna medida su sistema de representación planimétrico, secuencial y narrativo. Un vistazo a las portadas de Amauta durante ese periodo sugiere además que Sabogal se encontraba investigando otras técnicas de arte popular de la Sierra Central y el sur andino durante esos años, como los mates burilados. Para la exposición, Sabogal realizó ocho frisos que recuperaban distintas escenas de la vida económica y cultural del Imperio Incaico, dispuestos para ocupar la sección de minería. Tres de los frisos retrataban los talleres de metalurgia y orfebrería. Otro par de frisos recuperaban los antiguos mitos de Manco Capac y Mama Occhio, fundadores del Imperio Incaico, así como del Inca y la Ñusta, gobernantes supremos. Mientras que los últimos dos paneles mostraban escenas referentes al poderío militar del Imperio. En conjunto, los frisos articulaban un relato épico en torno del alto desarrollo técnico, artístico y militar de los incas, en un contexto que enfatizaba la prosperidad y armonía de su cotidianidad. Algunos de los motivos presentes en los frisos remiten a las ilustraciones que Sabogal emplearía para su estudio de El Quero, publicado hasta 52. Estas son algunas de las imágenes que ya solo están en fotografía. Y ahora vamos a empezar a verlas en relación con los propios estudios que Sabogal publicó en el 52. Es el caso de una figura femenina sedente que sostiene un ramo de flores de cantuta, acompañada de una ave sagrada. Tom Cummins ha explicado que esta imagen, recurrente en los queros virreinales, pone de manifiesto una ancestral asociación entre las flores, la fecundidad y las prácticas rituales en torno de la cosecha, reforzada frecuentemente por la figura del colibrí, que poliniza las flores y exalta la fertilidad. Otras ilustraciones retratan a la nobleza incaica, reconocible por elementos específicos de su indumentaria, como el anaco, la yiquia que las cubre, sujetas a su vez por un tupu, así como las figuras somorfas que le rodean. Por ejemplo, una de las figuras felinas que le rodean es esta, que está en el friso de Manco Capac y Mamá Okyo, que destaca por su semejanza con un singular quero que había merecido el estudio de Luis Valcárcel en el primer número de la revista del Museo Nacional en 1932. Esta es, digamos, la reproducción que aparece en la revista del Museo Nacional en el 32, realmente hay muchas semejanzas, y pertenece a este quero que, según Valcárcel informa, el quero había sido subastado y se desconocía su paradero. Sin embargo, el pintor Francisco Olaso había alcanzado a realizar una reproducción de él antes de perderle la pista. En su obra posterior, Sabogal reprodujo un detalle del escudo que Olaso había realizado a la acuarela. Este es el escudo, digamos, este es el estudio que realiza Olaso, y luego en el 52, Sabogal retoma una de las partes. Lo anterior sugiere que para 1929, cuando Sabogal realizó los frisos, es posible que el pintor estuviera al tanto de los estudios que Valcárcel realizaba en el Cusco sobre el arte peruano antiguo, e incluso que haya estudiado junto a él las fuentes, dado que Valcárcel habla frecuentemente de una serie de grabados que él poseía y sobre los cuales se basó para hacer el análisis del quero que vimos antes. A su vez, la colaboración de Sabogal en el diseño de la portada de la revista del Museo Nacional, en 1932, refuerza la idea de su cercanía. Este es el diseño de la revista y vemos, por ejemplo, que las flores de Cantuta son uno de los motivos que más se retoman a lo largo de la producción de este periodo. Cabe mencionar, por último, la afinidad entre los frisos de Sabogal y los murales de la Secretaría de Educación Pública en México. Por ejemplo, el friso La Metalurgia de Sabogal, recupera la idea del taller, formulada por Rivera en Alfareros, como un espacio en el cual se desenvuelve la creación colectiva, jerarquizada y definida en función del proceso de moldear y dar forma a materiales que luego son horneados y transformados en algo más. Aquí vemos la metalurgia de Sabogal, luego vemos Alfareros de Rivera. Del mismo modo, hay un énfasis compartido en los procesos asociados a minerales de la tierra y la extracción de una forma de riqueza material, como puede observarse en la fundición de Rivera, y la metalurgia de Sabogal. La factura y gestualidad de los cuerpos recuerda también a las primeras obras de Carlos Mérida y los murales de la Biblioteca Iberoamericana de Amado de la Cueva y David Alfaro Siqueiros, que son de 24 a 26. De ese modo, para Sabogal, el muralismo y la encaustica quechua en particular ofrecía una vía para definir una estética a partir del reencuentro de los medios de expresión propios desde los cuales se recuperara la herencia precolombina, así como la tradición pictórica de la antigüedad. En palabras de Sabogal, la pintura mural, en el estricto significado que tiene como material y como técnica, nos haría acentuar nuestro sentido estético y nuestras inquietudes sociales. Y es muy posible que podría definirnos un estilo dentro de las artes plásticas americanas. Entonces, de alguna manera, el encausto quechua ayuda a perfilar una técnica propia peruana. Irónicamente, para abril de 1929, cuando el número 22 de Amauta salió a la luz, el muralismo mexicano ya había dejado de concebirse como un movimiento uniforme y armónico. Un año antes, Fernando Leal había terminado el mural La escala de la vida, que poco después sería censurado por la Comisión de Orden y de Coro bajo la dirección de Bernardo Gastelu. Esta es la foto que ofrece Fernando Leal del edificio. El mural abordaba las tres etapas de la vida, la infancia, la adolescencia y la adultez, con un desenlace erótico que evocaba un estado de liberación no sólo afectivo, sino también social. Sin embargo, los murales fueron rápidamente borrados y al año siguiente, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia invitó a Diego Rivera a pintar sobre aquellos muros. La figura de Rivera persistiría en los escritos de Leal como aquel que durante varios años se adueñó insistentemente de los muros. Las páginas del número 27 de Amauta guardarían así el testimonio de lo que ese mural evocaba, como una advertencia sobre los riesgos de incurrir en una imagen del indio que desbordara los límites del discurso estatal. Esta es la razón por la que se censuró. Como se ha podido ver, el estudio visual de las manifestaciones artísticas en México y Perú le permitió a Sabogal trazar una continuidad cultural y artística a través de la técnica, a partir de la cual se afirmaba una larga tradición de manufactura artesanal equiparable a la tradición europea. Así, el pintor se proponía afirmar el alto desarrollo del imperio incaico e inscribirlo dentro del linaje de lo que llamó el famoso trio cultural de la vieja América, en conjunción con los aztecas y los mayas. Su cercanía política e ideológica a la región andina estuvo impulsada por sus viajes, así como por los diálogos y contactos que mantuvo durante la segunda mitad de los 20 con personajes como Luis Valcárcel y Juan Guillermo Guevara. Si bien los frisos tendían hacia una estética precolombina, y me parece que esto es importante también situarlo en el 29 en el contexto de la discusión sobre el meridiano intelectual de Iberoamérica desde Europa y la presencia de estos frisos en Sevilla, su presencia en la exposición iberoamericana de Sevilla marcaba un momento de afirmación cultural frente al escenario internacional y la propia nación española. Como en el caso de la fiesta del señor de Chalma de Leal, el proyecto artístico de Sabogal entraría hacia los años 30 en una búsqueda por la representación de una identidad constituida a partir de múltiples sustratos temporales y tradiciones culturales. La construcción de un imaginario épico del mestizaje, presentista e incorporado plenamente a la modernidad, sustentado permanentemente sobre una amplia cultura material derivada de su pasado en la cual se ubicaban los queros, los mates burilados y el arte popular. Muchas gracias. Agradecemos a Andrea su reveladora participación y damos espacio a las preguntas, por favor. Natalia. Gracias, Andrea. Bueno, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, sobre todo en relación a lo tardío del libro sobre los queros, en relación al... en un momento en que ya no está usando esas referencias en su propia pintura y en su propia obra. Pero hay dos portadas de Sabogal que creo que hay que mirar, que son la de la exposición, una exposición que se hizo en Lima en el año 25, y el mismo año la portada de la vida incaica de Luis Ebalcárcel, que se inspiran ambas en los queros y que se produce en el 25 justo después de su viaje al sur andino en donde probablemente también tuvo algún contacto con Olazo. Yo no tengo presentes las fechas en que Olazo hizo esos trabajos en los cuadernos que ahora se conservan en el Museo de Arte Lima, que son repertorios de arte inca, sobre todo, y donde hay muchas imágenes de queros. Pero creo que estas referencias al 25 permiten mostrar que efectivamente Sabogal tenía ya un interés previo por los queros. Ahora, esos queros, la interpretación de esos queros en los 20, yo no sé si se consideraban fundamentalmente incas cuando son piezas en realidad coloniales. Claro, sí. Sí, sí, creo que eso es un… Muchas gracias. Un elemento complicado, para mí era muy difícil pensar justo por lo tardío del estudio, ¿no? En qué momento se pueden vincular o había visto o en qué momento justo retomaba elementos que ya había estudiado. Creo que una pieza clave sí es Olazo, ¿no? Y las relaciones que está… O sea, yo no sé si se conservan los grabados que menciona Valcárcel, pero parece que es como un estudio completo sobre estos queros que, en este caso, este desapareció, pero estudia otro en el… en el primer número de la revista del Museo Nacional. También me parece interesante este diálogo que el primer número de la revista abre con un estudio sobre el arte peruano antiguo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un… Creo que esto, desde mi punto de vista, ya forma parte de una discusión más hacia los 30, ya cuando Mariategui ya no está y también Valcárcel empieza… o sea, empiezan a hacerse otras redes, ¿no? Y otras interpretaciones de este mismo… del papel que podría tener esta iconografía. No lo sé. O sea, creo que sí es algo que me falta mucho como explorar, particularmente la participación de Olazo y Camilo Blas, que también está participando en la revista en este año. Muchas gracias. Jay. Súper interesante, Andrea, algo… otra observación, este… es una buena pregunta si en los años 20 pensaban en esos queros de madera como obras prehispánicas o obras coloniales que son, pero lo que me viene a la mente es algo que mencionaste rápido y no sé si va a estar en una versión más larga de ese trabajo, que obviamente los morales de Sabogal tienen mucho más que ver con lo plano formalmente de las obras de Mérida y además la idea de un friso. Y esa planicie o esa flatness en la obra de Mérida viene directamente de sus observaciones del arte popular, en particular en el caso de Mérida, textiles mayas, porque esto es realmente su fuente de referencia más fuerte y se ve obviamente en su obra. En México también hay intereses por buscar esa flatness, ¿cómo se dice? Lo plano que tiene mucho a ver con el constructivismo europeo, pero buscar una fuente americana para ese tipo de superficie plana o falta de profundidad, modernidad plana, no sé, flatness, y en el caso de México hay algo muy parecido a los queros que es un arte popular actual y María Tiki tenía la copia del libro de Doctor Atul, ¿no? No sé si María Tiki circuló en Lima. Circuló, bueno, que son las lacas, ¿no? De Uruapan, sobre todo, y Pátzcuaro. Y todos estos que estaban pensando en esas lacas en el momento y no sé si eso pasaba con los queros en los años veintes, eran las recetas, o sea, lo que estaba hablando Sandra eran las recetas prehispánicas o mestizas de mezclas de pigmentos con cosas orgánicas, que es justamente el interés de Rivera en usar copal y nopal y entonces, ¿no? Entonces, eso forma parte de una red donde la modernidad que es lo plano, patterns, flatness y todo eso, intersects with an interest en mestizo, recetas mestizas, no prehispánicas, porque ni las lacas de Michoacán o Guerrero, ni los queros, todo esto es postcolonial, ¿no? Todo eso de los colores, las figuras en los queros, todo eso es absolutamente ciento por ciento postcolonial, o sea, la forma del quiero, pero no los dibujos. Solo quiero decir que Rivera hizo una laca, o sea, Rivera tiene una laca como… no sé cuándo exacto, pero es muy interesante porque igual, ajá, por el interés en esta cosa plana y creo que a lo mejor, o sea, tú decías constructivista, pero a lo mejor creo que es más como de los purismos tipo Mondrian, o sea, como, ¿no? una cosa así. Muy bien. Y sí, las recetas están muy interesantes. Sí, claro, o sea, bueno, claro, este es parte de mi interés fundamental, también Sabogal hizoqueros, ¿no? Entonces también y mates burilados, también hay como mucha experimentación con estas formas entre planas, pero también que a veces en este paso de lo tridimensional a lo plano, ¿no? Y creo que, y después incluso de lo plano a lo tridimensional de nuevo, o sea, como que me parece que están jugando todo el tiempo, para mí las lacas son un punto importante y también la alfarería tonalteca, o sea, creo que también es muy interesante parte de lo que hemos platicado en el seminario, es como el papel de los que están, lo que están haciendo en Guadalajara como alfareros tonaltecas, ¿no? y recuperando una asociación entre mito de origen, entre el mestizaje, el mestizaje del hombre nuevo y por otro lado la técnica, ¿no? Cómo se materializa en medios expresivos propios, o sea, a mí muchas gracias por estas aportaciones, creo que sí es algo que, bueno, en realidad es parte como de lo que más me interesa en la investigación. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí algo a una otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas le agradecemos a Andrea su participación. Pues le entregamos el reconocimiento al nombre del Museo del Palacio de Bellas Artes, justo por la ponencia presentada y bueno, pues vamos a tomar un receso para la comida, cabe señalar que vamos a reanudar de nueva cuenta las mesas a las cuatro de la tarde, si gustan subir a la exposición pueden hacerlo, pasen por su cortesía por favor al módulo de informes del museo para que les puedan otorgar la cortesía y puedan subir libremente a ver la exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.